esta misión no necesita mucha introducción ni gran explicación se llama la balada de rocco y pues tenemos que hacerle un favor a solomón creo que así se llama nuestro jefe este viejito que le están dando una golpiza a este y pues ahí va nuestro amigo rocco en ese vehículo rojo que tenemos que hacer eliminar a rocco así es tenemos que acabar con el trabajo y a darle su merecido a rocco anteriormente le hemos perdonado la vida en una de las misiones pero en esta ocasión ya le llegó la hora así que vamos a eliminar rocco de una vez y 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 i beat you so you beat an old man i told you to stay away that's on you what i'm only a paraplegic but you can't feel anything ah you're throwing me softballs rum runner but speaking of accidents those guys had one oh if only we met twenty years ago michael maybe i wouldn't be in this mess yeah you and me both brother look it's a pain i know but could you come by the studio now i got something i'd like to show you yeah of course i'll be right over finalmente llegamos donde nuestro jefe a reclamar la recompensa que nos va a dar y culminaría esta misión de gta 5 que hace parte del modo historia bueno mi gente no olvides dejar tu like comentar si es nuevo suscríbete al canal nos pillamos a la próxima bye bye we had to shut down five clocks of all to drive all day for a commercial that I'm producing and oh my god oh please come in come in thank you thank you thank you turns out maybe I'm cut out for the movie business after no 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 no